Ya es la vida, caray, porque lo que pudo ser un paseo agradable y tranquilo para Cardi B, su marido Offset y un primo de la cantante, pues el pasado sábado en Beverly Hills se convirtió todo en una pesadilla que pudo haber tenido de verdad que muy graves consecuencias. La verdad es que en estos tiempos acalorados, a una semana de las elecciones, pues la gente está muy, muy molesta, acalorada o como se le llame. Todo indica que Cardi B y su esposo decidieron transitar, ella en su Rolls Royce, y el esposo de la cantante en un Jeep naranja por Beverly Hills, esto en Los Ángeles, California. Pero el pasado sábado les coincidió que había una marcha con miles de simpatizantes de apoyo a la reelección del presidente Trump en la misma calle. ¿Qué ha pasado eso a nivel nacional, tanto de gente de Biden como de Trump? Cardi B, desde su carro, transmitió en sus redes sociales que tenía miedo de ver tanto simpatizante al presidente manifestándose en la calle. Pero de momento, la policía del lugar detuvo el auto naranja en el que viajaba Offset, el marido de la cantante, porque según confirmó la policía, uno de los manifestantes denunció a las autoridades que de ese auto, de ese color y con la misma placa, habían bajado la ventanilla y habían apuntado con una arma. ¡Ay, qué miedo! Bueno, ahí es cuando la policía toma acción, detiene al marido de Cardi B y se les arruina el paseo. Por supuesto, porque la policía detuvo al marido de la cantante tras bajarlo a la fuerza del vehículo, porque se resistía a cumplir con las solicitudes de las autoridades. Finalmente, fue bajado del auto, lo esposaron y lo llevaron a una esquina del lugar en donde se le cuestionó por lo que pasó. Y ahí fue donde Cardi B, mira, sacó las uñas esas que tiene así acrílicas bien grandotas, como es lógico, salió en defensa de su marido y se bajó del auto. ¡Escuchen! ¡Qué elegancia! ¡Qué elegancia! Digo, porque iba muy elegante, ¿no? Oigan, pues obviamente Cardi B se enfrentó a la policía tratando de explicar la versión de los hechos de su lado, ¿no? Te vamos a ver eso. ¡Muy bien! ¡No! 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 UNA AGRECIÓN POTRA LA POLIÍA TAMBIÉN. TAMBIÉN. MUY DEJEDO. TAMBIÉN. MÍ. entender, porque es una desesperación decir, pero ¿cómo están diciendo esto si él no trae un arma? Posteriormente, Offset fue liberado sin cargos, pero aparentemente y supuestamente quien fue el responsable no fue él de apuntar con un arma a los simpatizantes de Trump, fue el primo de Cardi B, Marcelo Almanzar, de 20 años, quien iba conduciendo el carro. Él sí fue arrestado y acusado de delitos de armas de fuego. Fue llevado a una unidad policial de la zona de la cual salió a las nueve y media aproximadamente de la noche con una fianza de 35 mil dólares. La verdad es que me parece muy grave, como dijimos, pudo haber terminado muy mal esto, pero de verdad, como dices, están candentes las cosas, no se puede hacer, y por supuesto eso no lo puedes hacer, ni de broma, a nadie si traes un arma a apuntar. Me impactó mucho ver la desesperación de Cardi B y escucharla. O sea, a mí también, pero la verdad es que tenemos que tener un poquito más de tolerancia y conciencia. Sabemos que el país está dividido en estos momentos, que estamos acalorados, que hay tensión, que obviamente hay gente para un lado, hay gente para otro, pero también el ponerte lealtú por tú a otra gente que no tiene tus mismos ideales, tienes que respetar. Y si no, ahí están las consecuencias. Ahí están, las autoridades tienen todo el derecho de arrestar a las personas que no actúen correctamente, ¿no? Y eso fue lo que sucedió. Mira, la verdad es que este dicho en México de Benito Juárez es el respeto al derecho ajeno es la paz. Qué bueno que dijiste el dicho tú, porque si no, a mí me hubiera salido muy mal. No soy muy buena para los dichos. Señor, van a tener respeto y tolerancia, y más, como le digo, falta una semana para las elecciones presidenciales y somos seres humanos, hay que comportarnos como debe de ser. Pero oiga...